Nacimos por amor y existimos para amar Y hay que disfrutar la vida bailando con orquesta Show mix internacional, impacto juvenil Javiercito Luna Chévere, qué chévere, eso Chévere, qué chévere, eso ¿Cómo, cómo, cómo? Sí Vamos ahora Después de mí, tu papá Voy a decirte con quien quieras Es tu verdad Yo no me interesa Pero si te aconseja Nunca vuelvas a burlarte mi cariño Nunca lo hagas Porque duele Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de esta vida Con dolor lo apagaría Nunca hagas lo que no quieres que hagan contigo Todo lo he hecho en esta niña Todavía tu cara se paga Nunca vuelvas a burlarte De un cariño como el mío Como dice Reina Pachas Basura Eso, 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 eso Ula, la Como, como Oye Javiercito Luna Oye Javiercito Luna Sentimiento para ti Digo María ¡Ah, sí! Cervecita Cervecita Licor amargo Tú eres culpable De mi desgracia Cervecita Esta canción Te la dedico a ti Bendita cebadita Cervecita Licor amargo Tú eres culpable De mi desgracia Por donde voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarte Pero no puedo Vaya donde vaya Siempre estás conmigo Por donde voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarte Pero no puedo Emilia Enrique Y el destape original ¡Epa! 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 ¡Alex Silva! ¡Messi David! ¡Messi David! ¡Radio Nueva Esperanza! ¡Y dónde están las chicas! ¡Ángela Brenda y Michelle! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! Y con cariño Para mis amigos de Puerto Rico ¡Y yo miran a mí! ¡Marianita! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Cibolitas calanderas! ¡Muévete! ¡Báilalo! ¡Gózalo! Móvete chiquita ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Báilalo chiquita! ¡Báilalo! Mueve la colita, la cintura, la colita, la cintura Oye tú, mira como mueve la cintura Mira como mueve la cadera ¡Wow, chibi, wow, chibi! ¡Ay, guerrino! ¿Dónde están las chicas bonitas? ¡De Huancabelica! ¡Cerro de Pasco! ¡Huancayo! ¡Yo te voy a Jauja! ¡Jaujina de lindos cuerpos y todos lindos! Oye, nos vas a la selva central Nos vas a Pichanaki, Satipo, Picherasa, San Martín de Panoa ¡Oye, Charampita! Yo me pregunto, Charampita ¿Cuándo vas a dar mi cruza, por favor? ¡Jejeje! ¡JK Producciones! ¡Y punto! ¡John Kennedy! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡1, 2, 3, 3, 2, 1! ¡Eso! ¡Ole, compañero! ¡Ole! ¡Ole!